Estamos desde aquí, desde Banro Restaurante Ranchito, en Florencia de San Carlos. Lady Camacho, hoy fue la ganadora de la Voz de Sin Complejos. Tenia Mairena le hace entrega a nuestra representante en el Campeonato Mundial de Karaoke. Le entrega la pantalla que ella se ganó. Y ahora, ¿cuál tema me vas a cantar, mi amor? ¡La cigana! ¡La cigana! ¡Fallaste, corazón! ¡Nos vamos, DJ Teto! ¡Fallaste, corazón! 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 Es que no es lo mismo al país del amado, hoy quien dice que amamos y que eras grito a mi amor. Madre, gritó mi corazón, me alegro y ahora suena, y que llores y te humildes antes de ir a mi amor. Madre, gritó mi corazón, me alegro y ahora suena, y que llores y te humildes antes de ir a mi amor. Que no vuelvas, que no vuelvas a apostar.